Ningún problema. Nombre completo, por favor. Carmen Cecilia González Madrid. Carmen Cecilia, qué linda combinación de nombres. Muy bonita combinación de nombres, Carmen Cecilia. Nunca la había escuchado. Había escuchado Cecilia del Carmen. Porque no hay una primera vez, así que cuando ya sabes que hay una Carmen Cecilia y que tú la conoces. Y que hay una primera vez. Primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte. ¿Tienes problemas? Oye, ¿tienes problemas que me entrevistas también? Qué lindo, muchas gracias. No, gracias a ti por recibirnos. Bueno, ¿tienes problemas con la edad? ¿Con decirlo? No, para nada, para nada. Tengo hermosos 43 años y ahora la próxima semana voy a cumplir los 44. ¿Qué día? 26, el próximo ojo de 26 de abril si me quiere venir a saludar. 26 de abril, mira. Este es el día anterior al Día del Carabinero. Sí, y el día que hay un evento muy bueno en el Teatro de la Universidad Católica del Maule. Donde se presentan varios, Luisa Larcón, Paola D'Adamo, tocando música Carolina. Y el dúo rosa colorada. Sí, así que linda celebración voy a tener. Exactamente. Casada, separada, viuda, divorciada. Soltera. ¡Wow! Estoy con compromiso ya de, van a ser 10 años ya que estoy con compromiso. ¡Ja! Sí. Ay, 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 apure. Soltera, como dicen por ahí. Apure, apure. No, estamos bien, así, calmadito, tranquilo, se pasa súper bien. Esa es una exclusiva. Hijos. Sí, oye, muchas veces me, como que la gente no sabe o me preguntan. Claro. Soltera, que no tengo a nadie. No, sí, tengo a mi pareja. Todos se meten, ¿ah? Son metidos. ¿Más metidos que el Lalo Guerra? ¡Ah! Es más metidos que el Lalo Guerra. ¿Está buena esa? Sí. Mira, vamos a instituirla. ¿Hijos? Sí, tengo una hija de 23 años y tengo, y que me regaló un nieto que ya tiene 5 años. No te puedo creer que tu hija, ¿cómo es que se llama ella? Naldi Paulina. A Naldi yo la conocí cuando era guaguita, pero no puedo creer que hayan pasado tantos años. ¿Qué se ponen viejos los cabros, ah? Y vos, el Lalo Guerra, tienes razón por la luz, tienes razón por el viejo. ¡Uy, Dios mío! Qué increíble. Oye, Cecilia. Cuénteme. ¿Dónde estudiaste tú la básica? Yo la básica, orgullosamente la estudié en, mira, en la escuela, lo que es ahora la escuela Brasil, la que está en Carmen. ¿El grupo escolar? El famoso. Pero en esa época era la escuela de 35 repúblicas del Brasil. Claro, porque las tenían con número. Claro, pues era escuela con número. Estamos hablando de esa época, señores. Exacto. Todo con número. Y ahí estuve desde prekíndel hasta octavo. ¿Te hizo el señor Bernales o no? O el señor Farías, don Daniel Farías. No, no creo que te haya alcanzado esa clase. No, 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 no. Pero hay emblemáticos profesores ahí. Sí, por ejemplo, recuerdo muy bien, recuerdo a la tía Leda, que fue mi tía del kinder, prekíndel y kinder. Leda Bernucci. Después la básica de primero a cuarto medio. Perdón, dijiste Bernucci. Bernucci. ¿Qué debe ser ella de deceptía de la Carlita Bernucci, la que es periodista en Santiago, en Goal Chile? Puede ser. Es periodista que estuvo en Radio La Clave también, ¿ah? Ah, sí. Seguimos con Pablo Flores. No, si tenemos curicanos por todo el lado. Este es un ciclo muy largo. Yo empecé a hacerlo y no creo que termine en cinco años. Porque me he encontrado todos los días con curicanos como tú, que están siendo profetas en su tierra, y otras personas que han ido a profetizar, entre comillas, en otras partes. Oye, ¿y ahí en el colegio usaste el salón de actos? Sí, pues muchas veces. Es más, yo creo que ahí nació mi faceta de comunicadora. Ya, eso lo vamos a tocar. Descubrieron. Ahí lo vamos a tocar más tarde. Después de la enseñanza básica, ¿te fuiste a qué parte estudiar la media? Al siempre honorable liceo de niña Fernando Lascano, y que en esa época era el liceo A2 de Curico. Y que no era mixto. No era mixto.